Oficina, oficina, oficina No te quiero, más fuerte En el norte, todo tu piel Solo espero, esta vez te quieras acercar y que así comenzar Oh, ah, oh, ah, oh Oh, ah, oh, ah, oh Tengo el ritmo Tengo todo lo demás Me enloquece Tengo que ser enamorada Solo espero que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando, cantando Enloquece Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh, baby, se me dio en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Oh, ah, oh, ah, oh Oh, ah, oh, ah, oh Tengo el ritmo Y tú que me todo lo demás Me enloqueces Se lo que me quieres enamorar Yo te quiero No, si no tienes miedo En mi vida Que la noche caerá Bailando, cantando Bailando, cantando Baby, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh, baby, se me dio en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor La locura de tu amor Siento que me he hecho la locura de tu amor No puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura de tu amor U de mi, se mete en mi techo, raro como el fuego la locura de tu amor Oh baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo, la locura del rombo Oh baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo, la locura del rombo Oh baby, se metió en mi pecho, abre como el fuego, la locura del rombo